Esta es la convocatoria a sesión. Como ve, hay nueve créditos y solo al final incluyen las dos leyes que tienen que ver con suspensión de plazos procesales y anulación de la autoprórroga. Evidentemente se trata de una maniobra política del movimiento socialismo, más bien para no tratar las leyes que le ponen punto final a la autoprórroga. Bien pueden aprobarlo los créditos y finalmente declarar un cuarto intermedio y evadir la responsabilidad, evadir su compromiso de ponerle punto final a la autoprórroga. Esta maniobra política no la aceptamos y es por eso que hemos presentado una nota al presidente de la Cámara de Diputados en el que le estamos pidiendo la alteración del orden del día. ¿Qué le pedimos? Básicamente que se puedan priorizar, se puedan poner en primer lugar los proyectos de ley que le ponen punto final a su prórroga y solo después estamos dispuestos a tratar y discutir los créditos que están propuestos en el orden del día. Reitero, primero le ponemos punto final a los magistrados, les decimos que se vayan a su casa y solo después podemos tratar los créditos. Esa es nuestra posición. sabemos muy bien que esta maniobra política expresada en el orden del día tramposo para la sesión de este jueves se trata de una nueva estafa política del movimiento socialismo porque el presidente Arce y el MAS en general nunca han cumplido su palabra, no respetan ni sus propios acuerdos. Se están haciendo la burla política del país, de la democracia y por supuesto de los acuerdos que ellos firman entre cuatro paredes. Por eso es que preveyendo justamente este escenario, sabiendo que el MAS no cumple su palabra, como ustedes saben, creemos se retiró de la firma del acuerdo porque sabíamos que era un acuerdo diseñado para proteger a los magistrados del Tribunal Constitucional como hoy lo estamos viendo reflejado en esta convocatoria tramposa a sesionar. En ese sentido, lo que podemos afirmar al país es que el presidente Luis Alberto Arce Catacora está haciendo todos sus esfuerzos para proteger, para blindar a los magistrados del TCP porque son sus socios. El presidente Arce está gobernando con los magistrados de la justicia. Son socios, están asociados para cometer delitos. Y evidentemente el presidente Arce está protegiendo a sus socios del TCP. Y la apuesta del presidente es en realidad gobernar los próximos dos años que le quedan de gestión con estos magistrados autoprorrogados violando la constitución política del Estado. Por eso los protege, por eso no quieren priorizar en el orden del día el tratamiento de los proyectos de ley que cesan a los autoprorrogados. Pero le digo algo más. Al pueblo boliviano que ha visto cómo ayer la Cámara de Diputados, luego la Cámara de Senadores, sancionó la ley de convocatoria a elecciones judiciales y posteriormente el presidente promulgó dicha ley. No nos creamos que esta ley de elecciones judiciales va a correr muy fácilmente. Le garantizo que el presidente Arce, socio de los magistrados autoprorrogados, van a encontrar una manera de dinamitar y tumbar la convocatoria a elecciones judiciales. Por ejemplo, el TCP, que hoy está calladito esperando que se aprueben los créditos de la gestión del presidente Arce. Es muy posible que si estos créditos se aprueban, el TCP salga después a decir que la convocatoria a elecciones judiciales tiene defectos constitucionales. Es decir, lo que quiero decir es, el presidente Arce está gobernando con los magistrados autoprorrogados y van a encontrar la manera de que no haya elecciones judiciales y de proteger a los actuales magistrados autoprorrogados. Yo le quiero preguntar a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa si alguno de ellos confía en los acuerdos firmados con el movimiento del socialismo. Evo Morales, ¿alguna vez cumplió un acuerdo? ¿El presidente Arce está cumpliendo su acuerdo? Es más, al haber convocado en la primera sesión que convocaron a las dos de la tarde, sin haber incluido las leyes que cesan la autoprorroga, están mostrando su abierta disposición a proteger a los magistrados y a no tratar los proyectos de ley. No es desconfianza. Estamos absolutamente seguros que el MAS está protegiendo a los magistrados.